Hoy te recuerdo Y de ti me enamoré Fuimos creciendo Y así te ibas alejando A otra ciudad me mudaste Y me dejaste llorando Y ahora mi vida Es un mal de sufrimiento Porque no olvidas Cuando te di el primer beso Y me deseas susurrando No olvides cuanto te quiero Y me deseas los oídos Es mi primer beso Cómo olvidarte amor Cómo olvidar Si tanto te quiero Cómo olvidarte amor Cómo olvidar Si es mi primer beso Oye Majea Dile que esta es Que esta es la escuelita Que nadie invente Pínseco otra vez Fuimos creciendo Y así te ibas alejando A otra ciudad te mudaste Y me dejaste Y me dejaste llorando Y ahora mi vida Es un mal de sufrimiento ¿Por qué no olvidar Porque no olvidar Cuando te di el primer beso Y me dejaste llorando Y me deseas susurrando Cómo olvidarte amor 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 Si es mi primer beso Cómo olvidarte amor 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 Gracias por ver el video.